Y en esta parte del programa nos acompaña Julio Schilling, politólogo, escritor y director de Patria de Martín. Señor Schilling, bienvenido, buena tarde para usted. Encantado de estar con ustedes en esta tarde. Igual para nosotros tenerle. Ayer teníamos una posición conciliadora en relación al embargo, hay quien piensa que ya es tiempo de dejar este embargo atrás a favor del pueblo de Cuba. ¿Piensa usted lo mismo? Bueno, el embargo es contra la dictadura castrista, no es contra el pueblo de Cuba. De hecho, por eso cuando se escucha las palabras bloqueo es realmente un ataque, una violentación al lenguaje. Porque aquí no hay ningún bloqueo. El año pasado, 2018, 6.500 millones de dólares en medicina los Estados Unidos exportó a Cuba. En el mismo año hizo disponible 12.000 millones de dólares de productos agrícolas al régimen castrista, que podía haber comprado, solamente compraron el 3%. El gran problema, mira, esto no es nada más que una gran campaña optimizadora. ...porque los daños económicos en Cuba son infligidos por el régimen dictatorial. Eso es lo que habría que condenar. El embargo está calculado para negarle recursos al castrocomunismo, que entre sus tantos presos políticos que tiene, por ejemplo, hoy está torturando a José Daniel Ferrer en Cuba. Para eso no escatiman de dinero, sin embargo, tienen que importar el 70% de los alimentos, siendo Cuba una tierra sumamente fértil que en la década precomunista Cuba exportaba alimentos, no tenía necesidad de importarlos. El gran problema aquí es que, lamentablemente, esto es un show todos los años que no tiene ninguna validez. Sin lugar a dudas, es un éxito diplomático de la campaña multilateral del castrocomunismo para promover adeptos a que les dé este respaldo simbólico. Simbólico, pero como usted dice, efectista dentro, digamos, del ámbito político mundial. Brasil por primera vez se coloca al lado de Estados Unidos y Colombia se abstiene, dada la posición de Cuba, de no aceptar la solicitud de extradición que está haciendo Colombia a la isla de Cuba para que extradite a los miembros del ELN en curso en actos terroristas. Mira, parte del problema aquí es que Cuba comunista, desde la década de los 60, pues sembró el miedo entre la clase política, invadiendo a todos esos países, exportando la subversión marxista y siempre amenazando con la posibilidad de destabilizar los gobiernos. Celebramos la decisión de Brasil de actuar correctamente y realmente, mira, América Latina en este momento, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viendo en la subversión en Chile, lo que hemos visto, el saqueo de Venezuela, las atrocidades y crímenes de la humanidad en Nicaragua, es Cuba comunista quien lo dirige. Eso hay que entenderlo bien, claro. Esto es la reformulación del modelo dictatorial que surge del foro de Sao Paulo. Esto es lo que debería estar en los tapetes y la preocupación de los demócratas del mundo, no estar buscando en las Naciones Unidas razones para votar de una forma o de otra. Las razones sobran para deprivar a la dictadura castrista de los recursos que usa para promover el terrorismo de Estado. Señor Chilin, ¿qué tenemos por delante? La última pregunta en relación a Cuba. Cuba exige, pero nunca da. Cuba reclama, pero no coloca nada sobre la mesa, excepto mayor represión, mayor cantidad de presos políticos, como hace Maduro, por cierto. Correcto. Mira, lo que estamos viendo, la creación del grupo de Puebla, que ha surgido, que es un sucursal del foro de Sao Paulo, está diseñado para darle un mayor protagonismo al dictador Maduro, para permitir que Cuba comunista se esconda más detrás del telón, o sea, para que no aparezca como que en efecto es quien está dando las órdenes y tiene el centro de mando, y también para López Obrador darle ese papel importante, tomando en cuenta el vínculo que tiene las FARC con los carteles de drogas de México. Tenemos que entender que el narcotráfico es una de las principales fuentes de ingreso de la dictadura del socialismo del siglo XXI. Entonces, hasta que no se enfrente y se entienda que esto es una operación en bloque y que hay que atacarlos de esa forma, no vale estar pidiendo excusas, como está haciendo el presidente Piñera, hay que enfrentarlos de otra forma mucho más eficiente y entender que Cuba comunista es el centro de mando de toda esta subversión en el continente. Julio Chilin, politólogo, escritor, director de Patria de Martín. Muchísimas gracias, señor Chilin, como siempre, por acompañarnos. Muchísimas gracias.